¿Por qué el 70% de los propietarios eligen gabinetes personalizados? Porque quieren estilo y funcionalidad en perfecta armonía. Bienvenidos a Lolo Morales Studio. Nos especializamos en crear gabinetes de cocina personalizados que combinan funcionalidad con estilo. Ya sea que te gusten los tonos de madera natural como el cedro o la teca, o los colores atrevidos como el rojo y el azul, te tenemos cubierto. Elige entre puertas elegantes y modernas, o diseños clásicos o contemporáneos. Muestra tus platos favoritos con nuestras opciones de frente de vidrio, o manténlos simple con nuestros prácticos cajones moldeados. Nuestros materiales de alta calidad garantizan durabilidad y elegancia. Además ofrecemos molduras de techo tradicionales y minimalistas para combinar con tu estética. ¿Por qué elegirnos? Porque trabajamos contigo para diseñar la cocina de tus sueños. Con una atención meticulosa al detalle. Visita nuestro taller sobre la pista suburbana. Explora nuestro sitio web en www.lolomorales.com o envíanos un whatsapp al plus 505-8000-956-5128 para comenzar a criar tu cocina. Perfecta hoy mismo. Lolo Morales Studio. Donde la cocina de tus sueños cobra vida. Donde la cocina de tus sueños cobra vida.